Bien, ahora sí vamos. Estamos ya con el segmento del día de hoy, como lo dije, una edición especial con la doctora Claudia Paredes en Odonto Niños TV y vamos a tocar el día de hoy dos temas. Uno va a ser maloclusión clase 1 y luego estaremos hablando del manejo de conductas en las consultas odontopediatra. No sé si está la doctora ya conectada, justo ahí la tenemos ya en pantalla, así que la voy a dejar con la doctora Claudia Paredes para que nos hable primero del tema de lo que es maloclusión clase 1. Adelante, doctora. Ok, muchas gracias Yulisa. Bueno, buenas tardes a todos. Soy la doctora Claudia Paredes y el día de hoy sí, vamos a tocar dos temas, ya que la semana pasada no pude estar con ustedes, sí, por temas personales. Pero el día de hoy sí vamos a compartir más o menos una hora, ¿no? De información sobre esta área tan bonita que es la odontopediatría. Bueno, vamos a empezar con el tema de maloclusión clase 1. Ya en anteriores programas hemos tocado los temas de maloclusión clase 3, maloclusión clase 2 y ahora nos toca la clase 1. Bueno, entonces, cuando nos referimos a este tipo de maloclusión, básicamente tocamos un tema ya de apiñamiento dental, por así decirlo, cuando los dientecitos no entran dentro del espacio que tienen para acomodarse. Ok, básicamente la maloclusión clase 1 se caracteriza por esto, ¿no? Pueden haber ciertos factores que de todas maneras pueden influir, ¿no? En que haya este tipo de maloclusión, ¿no? Por ejemplo, ciertos hábitos o si de repente los pacientes han perdido piezas dentarias prematuramente, ¿no? Han perdido dientecitos antes de tiempo, sea por caries dental, sea por algún traumatismo dental que hayan tenido, por alguna razón, ¿no? O por, de repente, algún movimiento, alguna posición, algún hábito que tengan los pacientes, los niños, ¿no? Que hace que los dientecitos pues migren a lugares donde no deben, ¿sí? Entonces, básicamente es esto. Maloclusión clase 1 se caracteriza por apiñamiento dentario porque los dientecitos no pueden entrar. Lo bueno de esta maloclusión, se podría decir lo bueno, ¿no? Es que es el tipo de alteración más fácil de solucionar dentro de este tipo de maloclusiones, de estas alteraciones, ¿sí? Cuando a un paciente se le diagnostica con maloclusión clase 1, nos vamos solamente a enfocar en guiar a los dientes, ¿sí? En guiarlos, alinearlos, ¿no? De acuerdo a cómo vayan erupcionando los dientecitos a medida que pasa el tiempo. Nosotros sabemos que hay una etapa en donde los niños solamente tienen dientes de leche. Hay una etapa en donde hay dientes tanto de leche como los permanentes. Como hay dientecitos, ¿no? Donde hay una etapa, perdón, y hay dientes permanentes, ¿sí? Que es cuando ya entran a la etapa ya de adolescentes, ¿no? De adultos. Entonces, vamos a enfocarnos en el tiempo, ¿no? Solamente de cuando tienen dientes de leche y tienen dientes o dentición mixta, que es cuando comparten los dos, ¿no? Dientes permanentes y dientes de leche, que es cuando están cambiando los dientecitos. Entonces, cuando detectamos una maloclusión clase 1, por así decirlo, cuando son muy pequeñitos y solo hay dientes de leche, hay que ver qué tan grave es la situación para poder hacer un tratamiento, ¿sí? Mayormente, los casos en maloclusiones clase 1 en niños muy pequeñitos no se corrigen todavía. Se espera hasta cierta edad en donde ya los niños tienen la dentición mixta, ¿sí? No recuerden que es tanto dientes permanentes como dientes de leche en boca, ¿sí? Entonces, entran a esta etapa de dentición mixta, que es cuando están cambiando los dientes estos, y es justamente donde nosotros, los odontólogos, los odontopediatras, los ortodoncistas también que ven estos casos, aprovechamos en guiar a los dientecitos de acuerdo a cómo vayan erupcionando. Para esto, nosotros, antes de empezar un tratamiento, hacemos exámenes, ¿sí? Siempre, en todo tratamiento se necesitan esos exámenes auxiliares que a nosotros nos ayudan a tener una mejor idea del problema con el cual nos estamos enfrentando, ¿ok? Y para poder sacar o definir un diagnóstico y poder dar un plan de tratamiento certero que de verdad ayude al paciente. Hay que hacer varios pasos. No solamente es cuestión de mirar y saber ya qué está pasando en la boquita, porque hay ciertos análisis que a nosotros nos ayudan, por ejemplo, ¿no? A calcular, ¿no? ¿Qué tanto espacio hay para ir acomodando los dientes, sí? Estos análisis preferentemente se hacen a partir de los 8 o 9 años aproximadamente, que es cuando ya los niños tienen los 4 dientes de adulto permanentes arriba y los 4 permanentes abajo, ¿sí? O sea, todos los incisivos, los 4 incisivos, tanto centrales como laterales, se encuentran en la boquita. Ya están casi bien erupcionados. Entonces, estos 8 dientes a nosotros nos ayudan a calcular de mejor manera, ¿no? La cantidad de espacio que nosotros requerimos o el espacio disponible que nosotros vamos a necesitar o vamos a tener para poder acomodar o ir acomodando a los dientecitos, ¿ok? Entonces, cuando un profesional, un odontólogo, les digan, bueno, señor, señora, la voz de su niño al parecer presenta una maloclusión clase 1, es solamente cuestión de ir alineando a los dientecitos, ir guiándolos a los dientes a medida que erupcionen, ¿no? Vamos a necesitar ciertos análisis, ciertas radiografías que también se utilizan y ciertos modelos de estudio. Justamente cuando ustedes escuchen toda esta indicación, siéntanse seguros de que el doctor o doctora que los está atendiendo a sus niños sabe, sabe lo que está haciendo, ¿sí? Porque no es solamente cuestión de mirar, ¿sí? O ver una radiografía nada más. Hay que hacer análisis para poder ir modificando toda esta situación, toda esta alteración de los dientes, ¿sí? Hay que tener en cuenta, y quiero que quede claro, que la maloclusión clase 1 solo se enfoca en alteraciones a nivel dentario, no de maxilares, ¿sí? Por ejemplo, la maloclusión clase 2, clase 3, que hemos hablado en anteriores programas, nos hemos enfocado principalmente en la posición de los maxilares, si uno estaba más adelante, uno más atrás, ¿sí? Entonces, en este caso de la maloclusión clase 1, solamente nos enfocamos en problemas dentarios, en malposiciones dentarias que se pueden ir corrigiendo. Lo bueno es que como los niños están cambiando dientes, nosotros podemos ir guiándolos a estos dientes que van erupcionando en una posición adecuada para que se puedan ir, ¿no?, acomodando bonito. Ahora, cuando nosotros hacemos estos exámenes, ¿no?, empezamos, lo primero que se pide casi siempre es unas radiografías, la radiografía panorámica, ¿no? A partir de los 6 años, 7 años, ya un niño, ¿no?, puede ser indicado para ese tipo de radiografías, ¿ok? Ya se les puede tomar. Entonces, justo este tipo de edad es donde nosotros podemos empezar esos tratamientos para que sean más efectivos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tomamos la radiografía, ¿no? Luego de la radiografía vamos a tomar unos modelos de estudio, que es donde nosotros vamos a analizar los espacios, como les dije hace un momento, siendo ciertos cálculos, ¿no?, matemáticos, inclusive, que tenemos que hacer para poder disponer o saber de cuánto espacio nosotros contamos para ir acomodándolos a los dientecitos, ¿ok? Luego de esto, ya vamos a tener un plan de tratamiento. Cuando ya tenemos este plan de tratamiento, ahí es cuando conversamos con los papás, ¿sí? Conversamos con ellos y les explicamos en qué va a consistir ese tratamiento, cuánto va a demorar, cuánto va a costar, ¿sí? Ahora, estos tratamientos básicamente, ¿no?, pueden ser enfocados o tratados. Estos tratamientos básicamente se constituyen, ¿no?, en aparatos, aparatitos que ayudan, ¿no?, a modificar, por ejemplo, ¿no?, si hablamos de un problema arriba, acá en el maxilar superior, lo que vamos a aprovechar, ¿no?, es una sutura que, por ejemplo, todas las personas, ¿no?, los niños, tienen en el medio del paladar, ¿no?, que puede ser modificado, ¿no?, o inclusive con unos aparatitos tratar de modificar la posición de los dientes abriéndolos un poquito, pero mayormente es para expandir el paladar. ¿Qué es lo que hace esto? Cuando nosotros expandimos, ganamos espacio. Si los dientecitos de repente por ahí están un poquito chuequitos y se nota que no están entrando en el arco, ¿no?, un arco tiene que ser ovalado. Si vemos que por ahí un dientecito se está expandiendo, está un poco rebelde, ¿no?, lo que hacemos es expandir el maxilar, ¿no?, cosa que así nos da más espacio para que esos dientecitos luego sean alineados. Hay varias fases de tratamientos. A veces con estos aparatitos se puede corregir del todo el problema, pero a veces no. A veces pasa de que una fase consiste en expandir, en ganar este espacio, pero la siguiente fase es alinear. Y a veces esos alineamientos se tienen que hacer con brackets. ¿Ok? Pero no brackets en todos los dientes, ¿sí? Solamente brackets en los cuatro de arriba o los cuatro de abajo, dependiendo, ¿no?, del problema, en dónde se enfoca el problema. ¿No? Entonces, esos brackets se pueden poner acá arriba, pero tienen que tener una edad adecuada para ponerse brackets. ¿Por qué? Cuando nosotros pedimos las radiografías, por ejemplo, la panorámica, verificamos también que las raíces de los dientes estén casi formadas o ya formadas. Entonces, un bracket o un movimiento no se puede hacer en dientecitos que no están totalmente formados porque puede haber algún tipo de alteración en el desarrollo, ¿sí? Y en vez de ayudar a perjudicar al paciente. Entonces, hay que verificar esto. Hay que verificar también la posición de los dientes, ¿no? Porque si nosotros hacemos ciertos movimientos, podemos inclusive perjudicar a los dientes que están a los costaditos, a los costados, o a los que están erupcionando, ¿no? Y hacer ciertas reabsorciones o producir ciertas reabsorciones en la raíz que a la larga inclusive pueden hacer hasta que el paciente pierda los dientes, ¿no? Por un simple mal cálculo. Por eso es que se tienen, se necesita tomar todos estos exámenes para estar bien seguros de lo que se va a hacer. ¿Y en qué momento? Los momentos son importantes, ¿ok? Por eso no les extrañe que de repente el odontólogo les pida no solo una panorámica, de repente pasan unos seis meses o unos cinco meses y les vuelve a pedir otra panorámica para ir revisando cómo va la erupción de los dientecitos. Los tratamientos de ortodoncia interceptiva, se llama este tipo de procedimientos en el tratamiento, ¿no? Esos tratamientos duran aproximadamente un año, hasta un año y medio a veces, dependiendo de la complejidad. Y se necesita mucha paciencia, ¿sí? Mucha paciencia del paciente, mucha colaboración del paciente, de los papás. Aquí el factor papás es importante. ¿Por qué? Los papás cuando están en casa, a nosotros nos van a ayudar en muchas formas. Primero nos van a ayudar motivando al paciente, hablándoles desde inclusive antes de empezar el tratamiento, del por qué es importante hacer el tratamiento. ¿Cuál es el objetivo? ¿No? Y el paciente tiene que entenderlo, ¿no? Ahora, otro factor, otra manera de ayudarnos de los papás es que algunos aparatos que nosotros utilizamos necesitan de activaciones diarias o activaciones inclusive semanales, ¿no? Por esto, el paciente no va a estar viniendo semanal al consultorio durante todo este año o año y medio. Entonces, en casa, tienen que los papás ayudar con estas activaciones que se les enseñan, ¿no? En el consultorio, antes de que se vaya el paciente y ya se empiece con la fase de activación, se le explica a los papás o a la persona encargada cómo se va a hacer esta activación y de manera correcta. Y los controles que se hacen justamente es ver la evolución, ¿no? De cómo está avanzando el caso, el plan, y también ver si los papás están activando bien estos aparatos, ¿sí? Y otro factor es la higiene. Nunca nos tenemos que olvidar. Siempre tiene que quedar esto en la cabecita. Todo aparato que esté en boca va a retener comida. Cualquier aparato, cualquiera que tengamos en boca. Se le ponga en boca un paciente va a retener comida. Entonces, la limpieza, la higiene vocal que tienen que tener estos pacientes tienen que ser óptimas. Tienen que ser estrictas, constantes, ¿no? Y tienen que ser adecuadas. En anteriores programas también, vuelvo a repetirlo, les he enseñado cómo hacerlo, ¿sí? Cómo tienen que hacerlo, qué pasa a utilizar, qué se pide utilizar, cuántas veces al día tienen que hacerlo. En el caso de los pacientes con tratamientos de ortodoncia con aparatos con mayor razón, tienen que enfocar, tienen que darse el tiempo para no solamente lavarse los dientes, sino también para lavar al aparatito, ¿sí? Y si tienen brackets, lavar cada bracketcito, que no quede nada de comida. Porque si se descuidan con eso, van a venir otros problemas. Si ya estamos corrigiendo de repente el problema de alineamiento, se nos viene otro problema, que es el tema de las caries, por ejemplo. Un paciente no puede tener caries si está en tratamiento de ortodoncia. Si nosotros vemos algún problema de esos, simplemente el tratamiento queda ahí y se le tiene que corregir esto para poder seguir y nos vamos atrasando. El tema de los tiempos, como les decía hace un rato, también es importante. Porque hay ciertos momentos que nosotros justo aprovechamos para poder hacer estos procedimientos. Si nosotros nos pasamos o no aprovechamos este tiempo, se nos hace más complicado. Entonces, si dentro del procedimiento que estamos haciendo, por ejemplo, encontramos el problema de caries, o que el paciente no se esté higienizando bien y encontramos las encías todas inflamadas, que están sangrando y todo por el tema de la acumulación de comida, vamos a tener que dejar de hacer el tratamiento hasta que esto se recupere. Y de repente coincide con el momento o el tiempo que nosotros necesitamos, ¿no?, para poder hacer el tratamiento. Y todo lo que habíamos planeado se altera, se pierde, se malogra y hay que hacer de nuevo todo. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿sí?, en casa. Eso es importante, ¿ok? Ahora. Se me viene, no se me viene. Bueno, ahí justo estaba pidiendo que me enfoque porque la doctora me parece que ha tenido un pequeño problema ahí con su cámara que se ha apagado. Bueno, yo también estoy con problemas, igual que la doctora. Bueno, no sé qué pasa con la red, pero, bueno, vamos a esperar un ratito a la doctora porque hay algunas preguntas, ahí está la doctora. Bueno, ahí tuvo un pequeño problema con su cámara. Sí, no sé qué pasó. Bueno, ya volví. Listo. Entonces, como les seguía diciendo hace un momento, hay que tener cuidado con estos, estos factores, ¿sí? Y cuando ya se detecta ese tipo de maloclusiones, hay que seguir y ser constante con el tratamiento, nada más. Entonces, la edad, les decía hace un ratito, aproximadamente para empezar a corregir ese tipo de maloclusiones, es 8 o 9 años cuando los 8 dientes del medio de adelante ya estén erupcionados, ¿sí?, o casi bien erupcionados. Entonces, es ahí donde ya podemos trabajar. Yulicita, hay preguntas sobre el tema, por favor. Sí, doctora, hay algunas preguntas aquí, espero que no me quede colgada como hace un rato porque también tengo unos pequeños problemas con el internet. Doctora, el tema de la maloclusión clase 1, las preguntas frecuentes que me hacen es que si esto se puede llegar a convertir en un problema grave. Mira, hay problemas, hay casos, ¿no?, porque de por sí la maloclusión clase 1 va a depender mucho también de la complejidad, o el tratamiento, o el tiempo que se necesite para corregir. Se vuelve grave cuando no se trata, ¿sí? Si nosotros empezamos a guiar a los dientes desde muy temprana edad, estoy hablando de 8 o 9 años, como les decía hace un momento, es más fácil ir alineando los dientecitos donde deben de estar, ¿sí? De acuerdo al análisis que se hace, nos arroja un resultado. Entonces, de acuerdo a este resultado, nosotros elegimos qué hacer. Hay casos, inclusive, que hay que hasta extraer dientes de leche para poder ir alineando los dientes permanentes, pero estos son casos muy severos, cuando el apiñamiento o el espacio que se necesite es muy, muy reducido, es mínimo. Entonces, cuando se encuentra eso, se tiene que llegar a, inclusive, sacar dientecitos, ¿no?, para ir alineando los permanentes, a los dientes que vienen después. Pero otras formas de trabajar es haciendo algunos desgastes, de repente, los dientes de leche que luego van a caer solamente para ir haciendo espacios, ¿no? O de repente expandiendo, ¿no?, el paladar, como les decía hace un momento, expandiendo la mandíbula, el huesito de la mandíbula un poquito, o modificando la posición de los dientes con ciertos aparatos, ¿no?, o simplemente la observación. Eso también es un tratamiento, se podría decir una parte del tratamiento, ir observando cómo los dientes van erupcionando. Y en un momento clave que nosotros vemos, decidimos poner un aparato, por ejemplo, para que esos dientecitos no se movilicen, se mantengan ahí, porque a pesar de que hay una erupción fisiológica, hay un orden, hay ciertos movimientos. Entonces, a veces estos ciertos movimientos no ayudan mucho en el alineamiento. Entonces, ¿qué hacemos? No vamos a tocar dientes, simplemente vamos a poner ciertos aparatos para que estos se anclen en estos dientes que no queremos que se muevan, para que los otros dientes se alineen en los espacios que hay, para que estos dientes donde están anclados el aparato no se muevan, y no vayan a alterar ese espacio que nosotros necesitamos. Pero se vuelve grave cuando no se trata. Si nosotros, por ejemplo, vemos a un paciente de 15 años, 16 años, con los dientes bien montaditos, uno por acá, uno por allá, sus caninos por arriba, es porque no ha sido tratado, es muy pequeño, y eso ha podido ser solucionado a temprana edad. ¿Sí? Doctora, no sé si me llega a escuchar. Ahí está. Doctora, otra pregunta. ¿Los tratamientos causan dolor? Es la pregunta. Sí, bueno, siempre hacen esa pregunta. En todos los casos de maloclusiones, ¿no? Hay ciertos procedimientos que no es que causen dolor, sino que se siente presión. Y esto se suele confundir mucho. Los niños confunden mucho las sensaciones, ¿no? No es que se siente presión, ¿no? Y en el caso de las maloclusiones clase 1, los tratamientos mayormente no causan ninguna molestia. Los aparatos se ponen al principio, pueden ocasionar algún tipo de incomodidad, sí, porque son aparatos, son cosas nuevas que se están poniendo dentro de la boca. Entonces, tiene que pasar un tiempo, ¿no? Por ejemplo, una semana, dos, tal vez, para que el paciente se acomode, se acostumbra a estos aparatos. Una vez de que ya se acostumbran, ni se acuerdan que tienen el aparato, sea removible o fijo. En el caso de los removibles, sí hay que tener más cuidado, porque son aparatos que se sacan y se ponen. Entonces, ahí sí el paciente tiene que tener más conciencia del cuidado del aparato, ¿no? Porque puede perderse si no se lo ponen. De repente, sacan el aparato, lo dejan guardadito por ahí y se olvida, ¿no? O lo pierden o por ahí alguien lo agarra y lo botó, ¿no? Es ahí donde hay que poner un poquito más de énfasis en el cuidado. Pero cuando son permanentes, cuando están fijos, pegados, adheridos a los dientes, los pacientes ni se acuerdan que tienen el aparato. Sí, solo se acuerdan cuando vienen a sus controles, por así decirlo, luego de que se han acostumbrado, claro. Bien, doctora, otra pregunta es ¿cuánto es lo que demora el tratamiento y si esto varía por las edades, de acuerdo a las edades en las cuales se empieza el tratamiento? Ya, de demorar aproximadamente un año, un año y medio, dependiendo de la complejidad del caso, ¿no? O qué procedimientos se tengan que hacer dentro del tratamiento. Y con respecto a la otra pregunta, bueno, en el caso de los aparatitos, mira, no es que causen tanta molestia, no hay mucho, simplemente es cuestión de hábito, de costumbre, nada más. ¿Y a partir de qué edad se empezaría el tratamiento, doctora? Aproximadamente 8 o 9 años que tengan los 8 dientes permanentes erupcionados, los de adelante. Correcto. Y otra pregunta que me hacen es ¿cómo la limpieza, no? ¿Cómo hacer la limpieza? Que eso es algo que también muchas personas desconocen. Ya, el tema de limpieza también es un factor importante que sí hablé hace un ratito. Ya, y bueno, con respecto también al nivel de complejidad por edades, no tiene nada que ver en realidad con la edad, sino tiene que ver mucho con la posición de los dientes. Sí, porque a veces un niño de 7, 8 años puede presentar un ligero movimiento, ¿no? Un ligero, un poquito, los diendecitos un poco giraditos y eso simplemente se corrige rápido. Pero hay niños que tienen los dientes bien, bien, bien girados, ¿no? No hay mucho espacio para que sea común, eso demora más. Entonces, no es tanto la edad, sino el nivel, ¿no? De complejidad del caso. Ahora, con respecto a lo que me preguntas, el tiempo no demora mucho, ¿no? Sí, 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 no demora mucho el tratamiento. Yulicita, no te estoy llegando a escuchar bien. ¿Podrías repetirme la última pregunta, por favor? Discúlpeme que también estoy con problemas, yo me paro colgando. Si no te escucho bien, te escucho medio entrecortado y así como que lento. Ahora, ¿ahora mejor? Sí, ahora creo que sí mejor. Ya. Le decía que yo también estoy con algún problema acá que me quedo colgada de rato en rato. Doctora, la última pregunta, porque ya se nos hace corto el tiempo, es en el tema de la maloclusión. Y esto también creo que hay un poco de confusión. Algunas personas piensan que primero se empieza por maloclusión clase 1, luego va la 2 y en la 3. Como que están confundidos con este tema. Y ya. O sea, no se trata de niveles. O sea, la maloclusión clase 1 es diferente a la maloclusión clase 2, la maloclusión clase 3 es diferente a la maloclusión clase 2. Son diagnósticos diferentes. Es como por decir asma, presión arterial o hipertensión y diabetes. Son cosas diferentes. ¿Sí? Son tratamientos diferentes también. Ahora, dentro de cada maloclusión hay niveles de complejidad. A eso me refería. ¿Sí? Correcto. Bien, doctora. Bueno, acá me quedan unas preguntas, pero vamos ahí con el segundo tema, ¿no? Con el segundo tema que, que, bueno, que también es importante, ¿no? Porque justo lo hemos hablado en muchos momentos de los programas y es el tema de cómo atender a los niños, ¿no? Cómo, cómo en realidad empezar a hablar con ellos para que puedan así estar más relajados y saber lo que es el dentista y no tenerle miedo y de repente llegar como que estresados y sin ganas de ser colaboradores como usted lo menciona. Exactamente, Yulisa. Yo creo que es uno de los temas más importantes y es justamente por eso que lo quería tocar hoy, ¿no? Porque dentro de todos los temas de la odontopediatría uno de los más importantes es el manejo de un niño, de la conducta del niño, cómo de repente el odontopediatra o el profesional que los va a atender los va a tratar, los va a manejar, ¿ok? Hay niños que son muy colaboradores como hay niños que no o hay niños también que tienen algún impedimento físico o algún impedimento mental, ¿no? O los bebés, los bebés, los infantes que son otra categoría, son diferentes. Cada uno de estos pacientes, ¿no? Se clasifican diferentes, se tratan de diferente manera, de acuerdo a los factores que los rodean. Cuando nosotros, por ejemplo, ¿no? Cuando yo decidí estudiar odontopediatría, fue una decisión, ¿no? Que yo tomé porque sentí esa vocación de atender a un niño. Porque tenía esas ganas de esa dedicación, ¿no? para poder dar mi tiempo a manejar o tratar de modificar, ¿no? O ganarme esa confianza, la confianza de un niño y de los papás o de los familiares que los acompañan. No siempre se tiene eso. Entonces, cuando uno estudia algo con referente al tratar niños, tiene que tener todo eso, esas ganas de. ¿Ok? Entonces, los manejos de conducta empiezan desde muy bebés. ¿Sí? Cuando son muy pequeñitos, se les indica, ya inclusive en otros programas, les he indicado que las consultas con el odontopediatra tienen que empezar aproximadamente a los seis meses, que es cuando erupcionan los dientes. ¿Ok? Entonces, desde esta edad, nosotros ya podemos ir modificando las conductas. Obviamente, a esta edad, cuando son muy bebitos, no van a ser muy conscientes de su alrededor y la conducta que ellos tengan no va a depender de ellos, sino simplemente de lo que sienten en ese momento. Y se utiliza, por ejemplo, como herramienta, por así decirlo, como ayudita, el apego que tienen con la mamá en ese momento. ¿No? O con la persona que los cuida, con la persona que tengan más apego. Mayormente, es la mamá. ¿No? Y más aún cuando lactan. ¿Sí? Esto es importante. La lactancia, como les dije también antes, es importantísima porque se forma un vínculo. ¿No? Entonces, cuando ya empezamos a atender a un bebé, ¿no? Desde muy chiquititos ya nos acostumbramos a este ambiente. ¿Ok? Ellos vienen, ya se les toca la boquita, que es un tema que para ellos es bastante molestoso. A los bebés no les gusta que les toquen la boca. Son muy, muy pocos los que de verdad colaboran o se dejan inclusive lavar la boquita en casa. Por eso, papás, si sus bebés no se dejan lavar la boquita en casa, no se frustren. Así es. Nada más que con el tiempo y a medida de que los acostumbren, porque esto es cuestión de hábitos, de costumbre, de rutina, ellos van a empezar a colaborar. ¿Sí? Entonces, tenemos bebés que ya vamos a ir tratando los listrales, tocamos la boquita, les vamos haciendo sus florizaciones, cosas muy suaves, ¿no? Dependiendo de lo que también vayan teniendo, vayamos viendo, vayamos descartando, no vayamos detectando en la consulta, porque hay ciertos casos de bebés donde vienen con problemas un poquito graves, entonces hay que tratarlos tal cual, pero estos manejos que se hacen en niños mayormente son muy conservadores, muy tranquilos, muy respetuosos de sus espacios, muy rápidos, ¿sí? Porque a un bebé no se le puede tener 10, 15 minutos con la boquita abierta, tiene que ser algo muy rápido, ¿no? Muy seguro y muy rápido, entonces casi siempre son solo florizaciones, la evaluación que se le hace en la boquita y nada más. Cuando se trata de tratamientos un poquito más complejos, dependiendo, ¿no? de lo que necesita el paciente, se escoge, ¿no? qué hacer, cuándo va a hacer, en qué momento va a hacer, cómo se va a hacer y eso se le explica al papá. Cuando ya van pasando los años y ya el paciente se vuelve más grandecito, es ahí cuando nosotros los odontopediatras, al menos que estamos entrenados, ¿no? bastante tiempo para poder manejar estas conductas y detectarlas rápido. Cuando un paciente entra a consulta, al menos, a mí me pasa de que yo ya más o menos calculo y sé cómo se va a comportar el niño y más cuando se echa en el sillón y abre la boquita, ¿ok? Entonces, cuando nosotros ya empezamos a ver esas conductas, por ejemplo, de mucha colaboración, sabemos que el paciente va a ser un paciente tranquilo, colaborador, con el resto del tratamiento que vaya a necesitar. Pero si por ahí detectamos algún miedo, algún tipo de ansiedad, es ahí donde nosotros vamos de a pocos, ¿no? Y vemos qué tipo de tratamientos necesita, si son rápidos, ¿no? Si es muy necesario hacerlo, ¿no? Si no, se va de a poquitos y lo que sea necesario con el paciente. Si son pacientes que de repente no presentan caries, por ejemplo, y solamente necesitan algún tratamiento preventivo como porfilaxis, que son las limpiezas o florizaciones o sellantes, se hacen, pero de acuerdo a lo que el paciente también nos permita trabajar. No se trata de obligar, de imponer lo que nosotros queramos, ¿no? A pesar de que nosotros, los odontólogos, en nuestra consulta, en nuestro ambiente, somos la autoridad. Nosotros somos los que tenemos que manejar en la situación. pero para eso tenemos que estar bien formados, bien entrenados, porque somos nosotros los que decidimos qué hacer y cuánto nos vamos a demorar. Todo movimiento que hagamos en la consulta, todo lo que vayamos a planificar en ese momento hacer, que es algo muy rápido, tenemos que ir conversándolo con el papá, ¿no? Desde el momento en que el paciente se echa y empezamos ya a formar ese vínculo, empezamos a buscar esa confianza y empezamos a hablarles al niño, con el papá también, tenemos que ir conversando y preguntándole, Para que se forme todo ese vínculo, toda esa triada, ¿no? Que tiene que ser un trabajo en equipo, ¿no? El trabajar con niños es un trabajo en equipo, del odontopediatra, de los papás, ¿no? Que tienen que trabajar y hacer todo en orden y organizadamente y tiene que haber mucha comprensión. Cuando nosotros también encontramos pacientes que de repente no colaboran, pero son pacientes sanos, ¿no? No tienen ningún tipo de impedimento mental ni físico, tenemos que conversar todo con los papás, porque los papás son los que nos dan en realidad toda la información que necesitamos. Siguiendo un paciente muy ansioso, con miedo, que de repente ha tenido experiencias pasadas en otros consultorios y no le ha ido bien, no le han podido hacer tratamientos de repente, ¿no? Esto tenemos que ir conversándolo con los papás e ir tanteando al paciente hasta qué momento puede colaborar. Si el paciente hasta cierto momento nos permite trabajar, ¿no? Y viendo lo que él necesita, ¿no? Porque hay niños que necesitan tratamientos muy complejos, tratamientos que de repente necesiten anestesia, ¿no? Este punto crítico de la anestesia, esta situación, este momento de poner anestesia es uno de los más complicados, ¿sí? Y más cuando después de esa anestesia de repente vamos a sacar un diente, se complica más todavía, ¿no? Pero no porque el paciente sienta dolor, porque una vez que nosotros ponemos la anestesia y todo el área ya está adormecida, el paciente no siente dolor. Pero como ya sintió la sensación de dolor por la anestesia, lo que sigue, ¿no? A él le da la información de que le va a seguir doliendo tal vez. Y a pesar de que nosotros estamos trabajando y no le duela, él cree que le va a doler. Entonces, esa ya sensación, esa información que él tiene ya en su cabecita lo pone muy ansioso. Entonces, no nos deja trabajar. Todo esto se va viendo en el momento y se va conversando con el mamá. Si vemos que los pacientes no colaboran y necesitan hacerse más cosas, entonces están las opciones de sedaciones. Estas sedaciones son de diferente tipo. Tenemos las sedaciones conscientes, las ansiólisis, las sedaciones profundas y hasta anestesia general. La anestesia general que se hace en sala de operaciones son opciones ya muy extremas, ¿sí? Donde el paciente de por sí no puede ser tratado en un consultorio dental, ¿no? De repente tienen un impedimento mental o físico que no lo permite. Por ejemplo, los pacientitos con síndrome de Down que necesiten tratamientos pues muy complejos son pacientes que de por sí tienen que ser tratados en sala. ¿No? Necesitan de repente sacarse un dientecito o hacerse una endodoncia o hacer curaciones muy grandes o algún tipo de cirugía tienen que ser tratados en sala de operaciones sí o sí. ¿Ok? Pero si de repente necesitan alguna limpieza o una curación muy pequeñita o florizaciones se tiene que hacer en consulta nada más. ¿No? Pero si ya tienen algo muy complejo por hacer tiene que ser en sala de operaciones. Para el resto de pacientitos que sí pueden ser tratados en consulta externa luego de una evaluación con un pediatra o con el anestesiólogo se pueden hacer este tipo de sedaciones. Las ansiólisis, las sedaciones conscientes y las sedaciones profundas. Este tipo de sedaciones va a depender de la complejidad del caso. O sea, de qué tanto se tenga que trabajar en el paciente, qué tan difícil va a ser, qué cosas vamos a necesitar. ¿No? Va a depender del tiempo que nos va a tomar. ¿No? También va a depender de la decisión de los papás porque no todos los papás quieren que se les cede a sus niños de manera profunda. Por ejemplo, porque les da miedito, ¿no? Les da un poquito de incomodidad pensar de que de repente lo van a sedar a su niño y vaya a haber algún tipo de problema después, ¿no? Alguna complicación. En estos casos, ¿no? Tengo que dejar de todas maneras dicho, siempre que se hace algún tratamiento bajo técnicas farmacológicas donde se utilicen medicamentos, siempre hay un riesgo, sea mínimo, pero siempre lo hay. Por eso es que esto, antes de hacerse las sedaciones, tienen que pasar por consultas, consultas previas con el pediatra o con el anestesiólogo si se va a encargar de las sedaciones, ¿sí? En el caso de las sedaciones profundas, siempre las hace el anestesiólogo, entonces tiene que haber una consulta previa con él. De repente también con el pediatra o solamente con él, dependiendo, ¿no? del protocolo que se vaya a seguir, también dependiendo del paciente, ¿ok? Ahora, cuando trabajamos con pacientes, tenemos que ver el tiempo, el tiempo es importante, ¿no? Porque cuando trabajamos con sedaciones, cada sedación es diferente y nos da diferentes tiempos, la sedación profunda es la que nos da más tiempo de trabajo, entonces son, por ahí, por ejemplo, se clasifica o se indica a pacientes que tienen muchas cositas por hacer, cosas muy complejas que de repente nos va a demorar una hora, 40 minutos para arriba en hacer el tratamiento, entonces si nosotros calculamos, los odontólogos, calculamos de que nos vamos a demorar más de 40 minutos aproximadamente, lo indicamos para sedación profunda. Si es un tratamiento de repente quirúrgico, ¿no? Que va a demorar o se necesita que el paciente esté completamente quieto, tiene que ser sedado profundamente, entonces va a depender de todo eso. Cuando nosotros hacemos manejo de conducta en el consultorio, de primera intención no es que de frente haya un paciente no colabora por un tío, entonces ya, de frente a sedación, no, tampoco es eso. Hay un proceso, son etapas que también pasa el paciente, ¿no? Como les decía, hay pacientes que de primera intención igual, sí, se nota que no van a colaborar porque son pacientes muy ansiosos, pero necesitan mucha ansiedad, una ansiedad severa, entonces en esos casos sí tienen que ser sedados, indicados para sedarlos, de todas maneras. Pero en el caso de pacientes de que de repente nos dan algún tipo de señal de que va a haber alguna colaboración, hay diferentes técnicas que nosotros utilizamos. Por ejemplo, la que yo utilizo mucho es la técnica del modelamiento, se llama, que es cuando nosotros somos ayudados por un paciente muy colaborador que le va a enseñar a otro de repente que no es muy colaborador o más chiquito, ¿no? a cuál es la conducta adecuada en la consulta. Mayormente se da en familia, ¿no? Cuando vienen, por ejemplo, dos hermanitos, dos hermanos, viene, se le pregunta al papá quién es el que colabora más o de repente al más grandecito, ¿no? Que primero pase por consulta y el otro pequeñín, ¿no? O el que colabora menos va mirando todo lo que se le hace, ¿no? Entonces eso ayuda bastante. La técnica de modelamiento es una de las técnicas que nosotros utilizamos. Otra técnica que utilizamos es la de decir, mostrar, hacer, ¿sí? El mismo nombre lo dice, decimos o contamos al paciente, explicamos lo que vamos a hacer, ¿sí? Mostramos luego mediante los instrumentos que utilizamos, ¿no? Vamos enseñándoles a los pacientitos qué cosas vamos a hacer, qué vamos a tocar, cómo se siente. Y luego de eso vamos a pasar a proceder, vamos a empezar a hacer el tratamiento ya en su boquita. Esas dos técnicas son las que más se utilizan en un consultorio odontológico, ¿no? Con el odontopiote. Son las más, son técnicas comunicativas que solamente sirven para guiar la conducta del paciente, pero tienen que ser también hechas en pacientes con un grado de madurez, o sea, que entiendan lo que se le está hablando, porque, por ejemplo, no me voy a poner a decir, mostrar, hacer a un pequeñín de seis meses, ¿no? Porque es un bebé, no va a entender lo que estamos haciendo. Con ellos, más bien, es la distracción. Como es muy corto el tiempo en el cual nosotros vamos a trabajar con ellos, ese tiempo simplemente puede ser manejado con mucha distracción, con muñequitos, colores, música, ¿no? Y jugando con ellos, distrendiéndolos de alguna manera. Eso se hace con bebés, pero en el caso de niños ya más grandecitos que tienen un grado de madurez, un grado de comprensión mayor, ya hay otras técnicas que podemos utilizar. También existen las técnicas de refuerzos, ¿sí? Los refuerzos, el manejo de contingencia se llama eso, ¿sí? Esos refuerzos positivos o negativos que nosotros podemos dar. Los refuerzos positivos, por ejemplo, es cuando nosotros damos algo para que el paciente colabore, damos un premio, por ejemplo, ¿no? Y el refuerzo negativo es cuando quitamos algo para que el paciente colabore, ¿sí? Algo que de repente en el momento no les gusta, bueno, lo quitamos, pero, ¿no? Hacemos un acuerdo con él para que nos ayude y sigamos con el tratamiento, Eso es decir. Ahora, otro tema que también o me han preguntado mucho los papás en consulta es el tema de la restricción física. Eso también es un punto que quiero tocar en este programa porque hay mucha confusión a veces de los papás. Cuando nosotros tratamos a un niño, ¿no? Y vemos, ¿no? Que de repente el paciente no colabora, a veces le pedimos ayuda a los papás para que nos ayude, justamente nos ayuden para agarrar a los pequeñitos y rapidito podamos hacerle los tratamientos. Estos procedimientos de restricción, ¿no? Estas situaciones de restricción del movimiento de los niños a veces causan que ellos lloren, que ellos renieguen y eso confunde mucho a los padres porque piensan que de repente les está doliendo, ¿no? O algo que por ahí a ellos les cause pues esa situación de llorar, ¿no? de gritar, de renegar o que se cause algún trauma, ¿sí? Eso no, doctora, yo no lo quiero agarrar porque se va a traumar, no. El trauma depende mucho del tiempo en que se haga esa restricción. Si yo restrinjo el movimiento a mi bebé, a mi niño, dos minutos o tres o hasta cinco, esto no le va a causar ningún susto porque es algo rápido y luego de hacer eso se le tiene que distraer de alguna forma para que se olvide de lo que ha pasado, ¿ok? Entonces, es algo así el manejo que se hace. Nosotros cuando hacemos restricciones, ¿no? Tenemos que llevar o tomar en cuenta mucho el tiempo que nos va a tomar hacer un tratamiento bajo esta situación de restricción. Entonces, papitos, no se asusten cuando de repente el odontólogo o la odontopediatra les pide ayudarlos de repente que los agarren un poquito o a veces les ponen como unas camitas encima. Bueno, este tema de las camitas yo solo lo utilizo cuando hago sedaciones y el paciente no está muy consciente de lo que pasa a su alrededor porque este tema de las camitas de los papus que nosotros utilizamos de si se llama la camita de esas papus sí puede causar algún tipo de susto, ¿no? Porque es una situación un poquito más fuerte, más extrema. Yo utilizo más el tema de la restricción activa que es cuando los papás nos ayudan o una persona más nos oye pero tiene que ser un familiar alguien en el cual el paciente conozca. No puede ser una persona desconocida, ¿no? Yo siempre trabajo con los papás adentro a menos que sea una sedación profunda o una sedación de por sí, ¿no? Pero mientras yo estoy utilizando de técnicas comunicativas, ¿no? O técnicas restrictivas, los papás tienen que estar conmigo en el consultorio porque yo utilizo mucho ese apego que tienen los niños con sus familias, con sus familiares, con su mamá, con su papá o con la persona que los cuida, ¿no? que es con quien tienen más confianza. Entonces, es con ellos que yo gano más ese momento, ¿no? Puedo yo sentirme más segura a la hora de trabajar porque el paciente está viendo a su mamá o está viendo a su papá en ese momento y sabe que no le vamos a hacer nada si su papá está ahí porque lo está cuidando, ¿sí? Yulicita, ¿preguntas? Doctora, le cuento que estamos ya con el tiempo corto, así que lo que vamos a hacer es que el próximo martes entramos antes para responder las preguntas que se quedaron que acá tengo varias y las voy a tener que también seleccionar porque son varias y empezamos con las preguntas y de ahí vamos con el tema siguiente, ¿le parece, doctora, el día martes? Ya, sí, está perfecto, no te preocupes. Correcto. Entonces, solamente queda las redes sociales, números y invitarnos a seguir el próximo martes con más de tu programa Adonto Niños TV. Muy bien, el servicio de odontopediatría de Béjar Odontólogos se encuentra en la clínica Ricardo Palma que está en San Isidro en el piso 8 de la Torre B. Nos encuentran en la página web que es Béjar Odontólogos.com Nos encuentran en Instagram y en Facebook como Béjar Odontólogos y nos pueden llamar a los teléfonos 994-628-062 que es el celular para sacar las citas o cualquier duda que tengan. Si quieren comunicarse conmigo o hacer alguna consulta también pueden escribir ahí, no hay ningún problema. A los números fijos también al 01-223-0554 al 01-224 perdón, 224-2204 y bueno, hay un correo electrónico que también pueden escribir ahí que es Béjarcitas arroba gmail.com y no se olviden de vernos a las 4 y media todos los martes en Odontóniñas TV. Doctora, ahora sí. Muy bien, doctora, muchísimas gracias entonces y por ahí a ver si nos da alguna información de Susana Iguchi que está por ahí por la clínica Ricardo Palma también. Muchísimas gracias, nos vemos el próximo martes. Bien, ahí estábamos con la doctora Claudia Párez que se está riendo ahí con el chistecito que lo hemos hecho sobre Susana Iguchi, así que nos despedimos con nosotros, será hasta el próximo martes y conmigo será hasta el día de mañana con más de tu programa Peruanos Emprendedor y me despido. Chao.